Ay, recházame Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escúchale mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes un novio Yo no quiero ser infiel Me matará la tentación Ay, recházame Yo no puedo aceptar tu amor Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero ser infiel Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no quiero ser infiel Me matará la tentación Yo no quiero ser infiel 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 ¡Gracias!